Faye, la que cantaba Azúcar Amargo, explotó Instagram con una micro bikini. Helada noticias. Faye, cantante de uno de los hits más escuchados de finales de los 90, hizo explotar Instagram tras publicar una serie de fotos en las que posa con una micro bikini hot. La intérprete de Azúcar Amargo, a los 44 años, disfruta unos días de descanso en la playa, luego de sus jornadas de trabajo en el 90s Pop Tour. Esperando la tormenta, escribió en una de las fotos que le ha valido una gran cantidad de corazones instagrameros. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.